Hola a todos, soy Shingo y antes que nada, gracias. Gracias a todos los que han estado apoyando el canal, ya sea mirando los videos, compartiéndolos o siendo de los grosos que aportan algo de dinero a través del sistema de suscripciones de miembros en YouTube. Como muchos saben, otros sistemas como Patreon o como transmitir en otras plataformas como lo fue Twitch, lo terminé abandonando por una cuestión de que va a sonar raro viniendo a un creador de contenido, pero era mucho trabajo. Mucho trabajo cuando tenés una vida de esas que no te permiten poder dedicarte a full a esto, ¿no? Era como que dedicarse a Twitch, tener que tratar de ver cómo mover Patreon, y fue como, ya está, vamos a concentrar todo en un solo lugar. Desconozco eso que también puede ayudar a las estadísticas del canal en el último trimestre. Realmente el canal ha ido muy mal en números. La realidad es que, como comenté hace un tiempo, la verdad que ya no sé bien qué es. Todo lo que yo estudié de analíticas es como que parece que lo agarraron y lo tiraron por la ventana. Entonces como que dije, ok, ok, ya, ya merito, ya me doy. Y decidí hacer lo mejor que pueda con el contenido que me gusta hacer, que siempre me gustó hacer, ¿no? O sea, ya lo saben, a mí me encanta investigar sobre la historia de Fighting Game, me gusta analizarlos, me gusta jugarlos. Este canal no nació originalmente para eso. Esto fue como mi último manotazo de ahogado después de años de crear contenido sin que nadie lo viera, y de encontrar una beta, y fue esta. Y todos se imaginan, ¿no? Lo que estoy por decir. Voy a... no, no voy a cerrar el canal. ¿Qué les pasa? Tengo que admitir que a pesar de todo y de... de no cumplir un montón de mis metas, me acuerdo que... mis metas con el canal se clavaron a partir del segundo año. Todo lo que yo pretendía y quería lograr parecía encontrarse cada vez con paredones y paredones más altos que nunca entendí ni bien por qué era. Jamás lo entendí. Nunca entendí bien, a pesar de haber estudiado Analytics, cómo fue la no llegada al público, y es como, ok. Acá evidentemente el problema o no lo estoy viendo, o el problema real es que hay demasiada oferta en este mundo de los juegos, no de peleas, sino que creo que muchos de ustedes me miran porque son fanáticos de los juegos de peleas retro. Es lo que generalmente mejor anda. Pero ahí está el tema conmigo. A mí no me gusta quedarme solamente con lo viejo. Me gusta verlo, analizarlo, hablar de franquicias desaparecidas, como ya lo hice con Primal Rage en su momento, o hablar de juegos más nuevos, como analizar todo lo nuevo que hace este año, como Mortal Kombat 1 o Street Fighter VI. Me gusta todo. Y fue como, ok. Ha sido un año complicado. Pero la realidad es que, a pesar de todo eso, se ha construido una linda comunidad que estoy tratando de mantener a través de los posts de comunidad de YouTube. Y está toda centrada acá. Me cuesta mucho moverme en disco y demás, pero como digo siempre, es porque nunca fui de comunidades. Nunca lo fui, y es como que se me hace súper antinatural moverme en comunidades. Cada vez que trato de moverme entre una comunidad, no me sale bien. ¿Por qué no? No lo entiendo. Desgraciadamente no lo entiendo. Pero también es el tema de la dispersión, de tener que hacer tantas cosas a la vez. Y atender tanto. Y lamentablemente la cabeza no me da para más. Y lo sé porque cuando quise hacer eso, la salud me lo demostró. Por algo es que ahora estoy usando lentes, y tuve varias cuestiones de salud. No, graves. No, no es nada para... Oh, me muero por ser youtuber. Pero sí que jodían, que hinchaban las pelotas. Todas me las tuve que tratar. Estoy bien. No es nada grave. Pero eso ha sido por el sobretrabajo acá. Por eso es que ahora, muchas veces los videos producidos están tardando casi 10 días en salir algunos. Porque también me doy mi tiempo para escribir, reescribir y mirar mucho el guión y estudiar mucho otras cosas que me interesan más sobre cómo son los videos. Y que tienen que ver con hacer el mejor material posible para que ustedes se entretengan viéndolo. O sea, una analítica de YouTube sí lo hacen, pero como digo, no encuentro todavía la razón por la cual todos mis videos quedan clavados como en una espiral de no los voy a mostrar. En mi último video creo que... Está bien. Alguno va a decir, ah, pero es un montón. Tiene 30.000 vistas. En mi último video que llegó a casi todos ustedes que me siguen en el canal. Que es más, mucha gente en ese video me dijo, hey, por fin YouTube te mostró de nuevo. Hacía rato que no te veía. Pero bueno, maestro, buscame. Buscame. Cada 10 días mínimamente algo nuevo hay. Y bueno, pasamos por toda esa etapa de transmitir, subir gameplays. Ha sido un año donde probé todo porque en el momento que seguía haciendo lo que yo quería hacer que era hablar de videojuegos bien. Porque la etapa de los gameplays la probé dos veces. La primera vez que la probé tampoco funcionó muy bien. Y fue como... Y la segunda vez la hice más que nada porque a ver si podemos encontrar otro público, a ver si se puede mover mejor y no hubo forma. Pero bueno, todo eso me llevó a la conclusión hace dos meses atrás de bajar un cambio, bajarlo para mí también. Y me ha hecho bien. Me ha hecho muy bien a nivel salud y demás. Y psicológico también. Es bueno tener... Sacarse un problema de encima. Es muy bueno dejar de pensar en algo de una manera como lo venía manejando. Tuve que sacármelo de encima. Como esa mochilita de tengo que elaborar, tengo que elaborar. Porque yo tengo que admitir que yo he visto personas, conozco personas que se la pasan echándole la culpa siempre a su... fracaso en la vida. En ciertas cosas. Que el medio no le ayuda y es todo culpa del resto. Y la verdad es que no. Ciertamente si a mi canal no le está yendo bien. La verdad que creo que hasta sé por qué no le está yendo bien. Y la realidad por la cual no apunto hacia otras cosas es netamente mía. Y también de tiempo. De que he estado con... No puedo, por ejemplo, sale un trailer y hacer un video de Tokeboon por ejemplo como de Game Oxygen. Cain hace un trabajo que la verdad que me imagino que ese chico debe trabajar y después ir a su casa a darse cabezazos editando porque hace mucho, mucho material. Casi todo siempre de noticias, ¿no? Y algunas les andan mejor que otras. Así les va a todos los canales. Es algo natural. Y que creo que, bueno, yo encontré mi público acá. No somos cientos de miles, quizás sean miles. Sobre todo los que están viendo ahora este video. Por eso esto es como un video de fin de año, de un balance que si bien por un lado siento que es malo, por otro a mí personalmente siento que es muy bueno. A mí me pasaron cosas lindas este año que han ayudado a que realmente este no sea el último video del canal. porque era la intención durante principio de año donde noté perdón que esté mirando el cosa porque estoy limpiendo los antiguos de una mugre cuando noté la reducción de vistas en el canal cuando noté que a veces era como que los videos era como arrancan con un CTR del 8% de golpe ¡Pum! YouTube no los mostraba más por razones totalmente ajenas a mi conocimiento sobre cómo se mueven el contenido viral dentro de YouTube que ya lo expliqué mil veces y hay gente que todavía creo que no lo entiende pero lo expliqué mil veces es una cuenta súper sencilla pero como digo ese tipo de cuenta a veces es como que no funciona siempre sobre todo cuando ya estás centrado en años y en cantidad de público que te siguen y eso me hizo pensar seriamente decir ok si para fin de año esto no no mueve todo es para abajo se termina el canal ya está me voy a sacar un peso de encima y voy a dejar de hacer esto ¿para qué? ¿para qué? o sea me paso tiempo editando cuando podría estar haciendo algo más divertido como estar jugando videojuegos que obviamente amo editar pero es como podría estar no haciendo nada dedicándome a otra cosa así como tengo un montón de pasiones más que no exploto al mango por cuestiones de tiempo y porque me aboqué mucho a mi tiempo libre a crear contenido y si bien esas pasiones han resurgido en los últimos meses al mismo tiempo que el canal digamos que no es todo desatendido pero el nivel y la cantidad de contenido y de streamings bajó miren la posibilidad de volver a hacer todas esas cosas que me gustan que tampoco que no me dan un mango pero que a mi me hacen bien y muchas las había casi que dejado entonces fue como ok no la verdad que a principio de año fue como dije ok mando toda la mierda y voy a hacer lo otro que me gusta como un ya está se cierra el canal no hay más streaming nada seguiré con el proyecto alternativo que tenemos con mi grupo de amigos que era Grogan Goblins y ya pero charlando de esto con con mi pareja ella me dijo algo muy importante que es vos no querés dejar de hacer esto se te nota que no querés dejar de hacer esto te gusta ¿por qué no seguir haciéndolo? simplemente amoldate a que no sea una molestia a que no sea un trabajo total youtube ya está ya está pagando algo que quieran o no hoy en día lograr 100 dólares mensuales en youtube para un argentino es como oh wow tengo un pequeño guinaldo aquí para ayudar a mis cuentas bancarias y fue como tiene razón tiene razón porque como digo me gusta mucho esto me gusta mucho compartir investigar traerles información y me gusta me di cuenta cuando hicimos el top tier de mejores juegos de todos los tiempos mejores juegos de lucha de todos los tiempos me di cuenta que realmente me gusta eso me gusta sentarme una vez por semana y charlar con ustedes es mucho más entretenido que sentarme a jugar mucho más entretenido muchísimo más entretenido mil veces más entretenido porque amo jugar videojuegos obvio pero no me siento como un ser que sea divertido de ver jugando videojuegos yo me he puesto o sea yo me he tenido que editar y como me está bueno esto cada vez que tenía que no sea el mejor jugador de juegos de lucha me está bueno realmente no no siento que sea mi fuerte y la verdad que lo hacía porque era mi única forma a veces de aprovechar y jugar un videojuego porque no tenía tiempo entonces yo lo streameo lo juego entonces tras el último streaming que hice tomé la la decisión de bueno el streaming de juegos no lo voy a seguir haciendo no lo voy a seguir haciendo porque yo cuando juego juegos chicos y cuando mejor la paso personalmente lo estoy diciendo una vez lo que me pasa a mí es cuando juego con un amigo o con mi hija o con mi pareja lo que sea y nos estamos divirtiendo entre los dos o cuando juego solo así y no imito sonido toda mi mente está concentrada en bañarse con el gameplay que estoy generando en ese momento realmente no me gusta leer el chat jugando es como que lo forcé mucho tiempo porque digo ok es algo que tengo que probar a ver si funciona y de cierta manera me gustaba por la única forma de jugar pero al mismo tiempo es como que miraba el resultado esto es una poronga porque se nota que me estoy tratando de forzar para leer porque incluso los gameplays la pasaba bien en vivo en los streaming pero me estoy forzando para leer y la verdad que esto no queda bien no queda bueno no es por ahí y cuando hicimos el streaming del top tier dije esto si está bueno y es algo que siempre quise hacer el podcast con invitados el tema es que cuesta organizarse con la gente chicos cuesta mucho cuesta mucho yo lo sé incluso teniendo un podcast con mi grupo de amigos también nos cuesta y nos hablamos todos los días entonces es para mí decir ok que encaramos para el año que viene y eso es lo que vamos a ver ahora primero que nada no va a haber contenido durante casi un mes contenido nuevo voy a recurrir a un método el cual no mucha gente es amiga creo pero muchos lo hacen y creo que va a servir para estirar estas vacaciones y que todos los que sean nuevos en el canal porque chicos estoy cansado pero cansado de tener que responder mensajes en los comentarios diciendo hey tendrías que hablar de Bloody Roar habla hace 3 semanas de Bloody Roar vos ves un video en mi canal y me doy cuenta que youtube no te está recomendando nada más mío porque no te muestra ningún otro video de los que tengo entonces tengo que agarrar y responderle a la gente acá tenés mi video sobre las Aulo y Roar y le dejo el link es como que a un nivel exagerado de la gente que no comentan hay muchos que deben empezar estaría bueno que haga tal cosa pero no te lo escriben entonces va a ser un montón de gente que capaz que ve un video mío y ni se mete a ver qué más hay en el canal porque el común de la gente no hace eso y así está programado el sistema de recomendación de youtube el sistema de recomendación de youtube está programado para servirte lo que querés ver o lo que él cree que vos querés ver no está programado para ayudar al creador de contenido no, no está le da las herramientas para que cuando crea una comunidad ésta lo apoye como el sistema de membresías y demás el sistema de comunidad que más de una vez me sorprendo como la gente que no está en la comunidad a veces más de la mitad no vio mis videos que para eso son las votaciones que hago y por qué hago votaciones porque las votaciones lo ven mucho más e interactúan mucho más que con una imagen entonces es como que con eso tengo una idea básica de qué es lo que está pasando con eso reimpulso videos y demás sin embargo dije vamos a agarrar dos sagas que ya están completas en mi canal y vamos a armar dos videos tipo documental largo uniendo eso y corrigiendo algunos errores que tuve en esos videos primeros más que nada errores de algunos de datos que directamente saqué o cositas que no me gustaron como quedaron con la edición donde toquete un poco y puse un poquito más de cosas para que sea mejor no mucho pero lo suficiente como para decir bueno acá tienen toda la historia de esta saga de videojuegos y van a ser dos van a salir a partir van a salir después de enero una probablemente los primeros días de enero y otra más o menos a la mitad porque la idea es cerca de final de enero ya volver con la reseña de Tekken 8 que sale el 26 de enero si es que me dan acceso al aquí porque no tengo casi 50 mil pesos para pagar en el nuevo Tekken no tengo un mango chicos en caso de que no sé eso voy a tener algún plan extra mi idea es volver a un montón de cosas que no reviso hace un montón tengo un montón de imógenes para chequear y ver que se puede escribir de ellos tengo un backlog de juegos que estoy tratando de terminar que estoy que armé para terminar en lo que es en lo que va el 2000 lo que va a ser el 2024 sobre todo teniendo en cuenta que no vamos a poder comprar nada nada a menos que nos llegue a través de sistemas como las keys de review y demás muchos no vamos a poder jugar nada bueno y Steam Verde así que recién para la salida de Tekken 8 o esa fecha más o menos si no me dan aquí el juego voy a hablar de otra cosa o sea finales de enero voy a volver al canal con videos producidos pero eso no es todo y acá es donde entra la parte donde digo que me gusta interactuar con ustedes en vivo a partir de febrero probablemente sea los jueves a la tarde todavía no lo sé todavía no lo sé lo tengo que ver porque tiene que ver mucho con esto o sea yo no vivo de esto y a veces estoy reventadísimo pero otra vez también es que no sé cuál es el mejor horario para transmitir pero bueno vamos a ver todo depende pero estoy viendo que puede ser jueves durante la tarde o jueves durante la noche voy a hacer un podcast en solitario charlando con ustedes el podcast va a ser de las noticias que haya de fighting games esa semana ya sea ver trailers o sea todo lo que sea trailers y demás de personajes nuevos de juegos nuevos y demás me lo voy a guardar para que lo veamos todos juntos en ese momento para los que no lo vieron y reaccionar todos juntos a ese tipo de información y va a durar lo que tenga que durar o sea puede durar 40 minutos el podcast como puede durar una hora y media no creo que más que eso todavía no sé si va a tener invitados o no por ahora voy a ser yo hablando solo con ustedes en vivo vamos a hacer encuestas vamos a hacer un montón de cosas de comunidad ahí y vamos a ver todo lo nuevo referido a fighting games la idea es tratar de tener todo lo nuevo y charlarlo comentarlo y al mismo tiempo tratar de cubrir todos los eventos de torneos de acá en adelante porque si hay algo que yo quiero hacer es aprender a relatar juegos de pelea es algo que quiero aprender y eso se hace viendo a gente haciéndolo bien y obviamente organizando torneos y cumpliéndose la labor si estás viendo esto y sos de la ciudad de Ashen donde yo nací de Roca de Neuquén y vas a ir a Roca bueno en Roca el 6 y el 7 de enero voy a estar en un evento llamado la Doki Doki donde voy a estar como invitado cerrando los dos torneos mayores de juegos de pelea que hace la gente de Estación Arcade así que ¿cómo lo vamos a cerrar? relatándolos en vivo pantalla gigante relatando los juegos en vivo así que la idea es hacer eso si tienen ganas de ver me voy a estar ahí y tengo ganas de hacer eso también ver todos los torneos charlar pero al menos de primera medida todos los jueves nos vamos a ver en un horario todavía no va a definir por ahora va a ser el podcast oficial que va a salir en vivo por YouTube y posteriormente lo voy a subir a Spotify también en formato video como para que tengamos ya no todo todo con la tecnología actual o sea todo en vivo lo que sí probablemente pueda llegar a pasar es que también ese mismo podcast ciertas reacciones y demás se recortan y se suban en el mismo canal como clips con reacciones muy específicas que estén buenas y que sirvan para hacer llegar a más público pero no sabría decirles es muy difícil para mí hoy en día me quedaron con todo lo que estuve haciendo hasta ahora me quedaron algunas cosas en claro sobre todo con cómo se mueve mi contenido en cómo publicarlo para tener la mejor llegada y eso lo tengo que manejar mucho con el tema de si voy a tener un podcast semanal porque me tengo que organizar para no pisarme a mí mismo un podcast no tiene el mismo público que una videoproducción como las que sigo haciendo son dos públicos diferentes entonces todavía me queda mucho por probar pero 2024 no va a ser el final del canal que quizás no lo sea nunca la verdad es que la idea es manejarlo lo más tranqui posible los podcasts van a ver que van a estar muy pero muy pero muy relajados y yo le voy a encontrar la vuelta para que sean lo más semanal posible la idea es no cortar desde febrero hasta casi fin de año o sea que haya como unos parates en el medio porque la verdad es que los días calurosos heavy de verano no está para estar haciendo podcast así que lo vamos a ir manejando de a poquito y es algo que me tiene medianamente emocionado de hacer porque hace mucho que quiero hacer un podcast donde pueda hablar libremente de esto que tanto me gusta y no estar atado siempre digamos a un compañero de podcast o algo la charla va a ser con ustedes pero eso no quita que en algún momento no haya invitados que venga alguien que charlamos de ciertas cosas que no hable con algún desarrollador independiente uno de los mayores problemas que tengo para tratar de concertar ese tipo de entrevistas es que no todos los desarrolladores independientes de Juego y Pelea son latinos y hacer un podcast en inglés por ejemplo no es como algo que esté tan bueno por más que mi inglés más o menos safe la realidad es que no puedo hablar con hacer algo así porque la mayoría de mi público no lo va a entender y podcast con subtítulos olvídense mucho trabajo ahí se llena me del cerebro pero bueno ya estoy divagando ya estoy hablando de más y siento que es un buen momento para despedirme gente nos vemos en la próxima soy Shingo y como digo siempre sigan peleando Shingo